Buenas viajeros, continuamos recorriendo Italia, en este caso estamos en Roma, así que si estás listo, suscríbete al canal y ¡vámonos! Viajeros, os he traído al barrio más bohemio, quizás, de todo Roma, estamos en el Trastevere, vamos a dar una vueltita por este barrio a ver qué nos encontramos, qué vemos, pero vamos, aquí todo lo que es lo artesano, la comida, aquí típica, la comida casera, ese es uno de los mejores barrios para hacerlo, así que vamos a ver, vamos a disfrutar, a ver qué vemos. Viajeros, paseando por este barrio, el Trastevere, os he traído hacia esta iglesia, bueno, es la Basílica de Santa Cecilia, por dentro la verdad está muy bien, y aunque parezca poca cosa por fuera, la verdad que por dentro tiene unos frescos y unas pintadas, que bueno, que no tiene justamente nada que envidiar a sus hermanas basílicas que hay aquí en Roma, así que bueno, cuando estéis por aquí paseando, os recomiendo que vengáis aquí y vengáis, que la verdad vale la pena, y aunque sea para descansar un ratito viendo los frescos, está muy bien. Esta iglesia romana del siglo V se encuentra localizada en la zona de Irrione, en el Trastevere. La leyenda cuenta que fue construida sobre la casa de la Santa Cecilia, y fue mandado a construir por el Papa Urbano I. Entre las diferentes obras que podemos encontrar dentro de la iglesia, podemos encontrar una pintura mural ubicada en el coro de los monjes, que representa el juicio final. Este templo no es de los más famosos ni de los más reconocidos, sin duda vale la pena detenerse un ratito. La basílica de Santa María La basílica de Santa María La basílica de Santa María Así que, vamos a visitarla. Esta iglesia es la más importante de todo el barrio Trastevere, y fue fundada en el siglo III por el Papa Calixto I. En esta iglesia podemos encontrar obras de Pietro Cavallini, de Antonio Gerardi, entre otros. Una vez más, hay que dejar el trabajo a la vista y a los sentimientos. Viajeros, uno se puede estar horas y horas y horas contemplando los frescos, contemplando los techos... Es increíble, es increíble como al final todas las iglesias y todos los monasterios y basílicas que hay en Roma tienen tanto, tanto, tanto arte dentro que es que no terminaríamos de verlo ni siquiera en una vida entera. Todos con sus dibujos, sus historias, la verdad que estoy muy, muy, muy contento de haber podido estar aquí y de haber podido ver todas estas maravillas al final. Esto se queda grabado y la verdad que es increíble. Bueno, viajeros, sin duda, este es el barrio que más me ha gustado. Es un barrio hecho para perderse, para disfrutarlo caminando, para disfrutarlo sus calles. Aquí es un ambiente muy, muy italiano y la verdad es que me ha gustado mucho poder pasar por aquí. Así que os lo recomiendo que cuando podáis, que vengáis y disfrutéis. Os traigo a un lugar muy especial. Esto, donde estoy ahora, son los jardines de Villa Borghese y aquí en Villa Borghese hay la Galería de Arte, considerada la número uno del mundo por sus esculturas de Bernini, de Rafael. La verdad que para entrar hay que reservar las entradas desde antes. En la Galería Borghese podemos encontrar un abanico importantísimo de obras de arte. Obras de Bernini, Caravaggio, Tiziano, comparten techo en este lugar. Encontramos principalmente obras clásicas, incluso piezas que datan del siglo I. Este museo está dedicado a todos los amantes del arte, sobre todo de esculturas y pinturas, que aquí encontrarán, sin duda, una de las obras más importantes y más representativas de toda la historia de la humanidad. La obra por excelencia es el Rapto de Prosperina, una escultura realizada por Gian Lorenzo Bernini entre 1621 y 1622. El detalle más importante es, sin duda, los dedos de Plutón apretando el cuerpo de Prosperina, que parece que de verdad se va a mover la escultura. Un lugareño del lugar volador. Un lugareño del lugar volador. Aquí está el lugareño del lugar volador. Bien, viajeros, ya hemos llegado al monumento de Victorio Emanuele. En realidad este monumento lo hicieron por homenaje al rey de Italia, al primer rey de Italia, que fue el primero que estuvo aquí con la Italia unificada. Hicieron este pedazo de monumento que la verdad que es increíble. Otra maravilla más que tiene esta famosa ciudad que es Roma. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, viajeros, pues la primera subida, o sea, lo que es el primer tramo de escaleras sí que es gratis. Podéis tener ya unas primeras vistas desde lo que es el monumento, pero luego, si queréis subir más arriba, esta columna de aquí es un ascensor. Es de pago, así que el que quiera subir arriba, pues que se decida subir. Yo voy a continuar mi camino por Roma. Llegamos a la Basílica de San Pablo de Extramuros. Junto con San Pedro, San Juan de Letran y Santa María la Maggiore, es considerada una de las cinco iglesias más antiguas de Roma. Esta iglesia es patrimonio de la humanidad desde 1990. Dejado a un lado los maravillosos techos que tiene esta iglesia, sin duda lo más impresionante es la cantidad de columnas que podemos encontrar en ella, que nos hace sumergirnos aún más en el pasado. Bueno viajeros, hasta aquí este vídeo. Comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios. Sin duda, un no parar de sensaciones y de sentimientos que se están dejando aquí en esta ciudad es increíble. Dicho esto, unos lugares más del mapa que tachar como visto. Así que ya lo sabes viajero, ¿me sigues? ¡Gracias!